Música Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Tecurrucuicuicu, tecurrucuicuicu Música Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Acabándome de criar Música Y que viva tierra caliente, paisanos Y también el río Barta, es verdad de Dios Música Yo soy el tecolotito, que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar, a una pollita de aquí Yo soy el tecolotito, que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar, a una pollita de aquí Tecurrucuicuicu, tecurrucuicuicu Música Nomás me vengo a llevar, a una pollita de aquí A una pollita de aquí Y esto es, para que lo bailen Las muchachas de Esplándalo Guerrero ¡Sí, señor! ¡Uh, uh! Yo soy el tecolotito, que vengo de Michoacán En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán Yo soy el tecolotito, que vengo de Michoacán En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán Tecurrucuicuicu, tecurrucuicuicu En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán Que se fue pa' Mazatlán Música 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 Música